¿Qué es el cáncer? ¿Qué tal Julio? Muy buenos días. Iniciativas importantes se vienen desarrollando en diferentes partes del país, pero hay unas como esta que mira, te voy a mostrar este dispositivo. Este es un dispositivo, es una cámara térmica que podemos encontrar en cualquier tienda de tecnología. Sin embargo, aquí, en este lugar, le han encontrado un uso realmente importante. Porque aquí estas imágenes térmicas son transformadas en algo útil para la sociedad y en general para el de la detección de cáncer o otras enfermedades como tú mismo lo has mencionado. Ese dispositivo lo conectan a un celular, a un dispositivo celular que cualquier persona tiene, y emite una imagen térmica a través de la cámara conectada. Y lo que han hecho aquí, en este laboratorio, es crear un procesador de imágenes y un algoritmo para detección de esta. Entonces, vamos a conversar con Avid Román González, el excoordinador investigador de Intilab, de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que nos va a dar más detalles de cómo esto funciona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú Noticias. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, esta cámara térmica pequeña, portátil y muy económica, como ustedes la han visto, nos sirve para tomar imágenes térmicas del cuerpo humano y en general de muchas partes. Nosotros, en el Laboratorio de Investigación en Tratamiento de Imágenes de la Universidad de Ciencias y Humanidades, le estamos dando un uso en temas de prevención de salud. En este caso, nosotros sabemos que nuestro cuerpo es simétrico, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos una imagen, por ejemplo, de ambas palmas de la mano, la temperatura en ambas palmas debería ser la misma. Pero, ¿qué pasa si nosotros detectamos una diferencia de temperaturas entre una palma y la otra? Esa diferencia de temperatura nos podría indicar alguna anomalía. Y es así que nosotros trabajamos diferentes temas, como, por ejemplo, el caso de varices, pie diabético y posiblemente cáncer de mama. Vamos a ver algunas imágenes que ya hemos tomado en... Ustedes ya han establecido unas pruebas correspondientes y esta es una de varices, ¿no? Efectivamente, acá nosotros podemos ver una imagen normal. Si nosotros nos acercamos, podemos ver que la imagen a simple vista es normal. Pero una vez que nosotros tomamos la imagen con la cámara térmica, vamos a ver cuerpos calientes, ¿no? Entonces, estos cuerpos que resaltan son justamente una anomalía en la temperatura. Y luego del desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes, nosotros podemos tener la segmentación, ¿no? Y ya la identificación de estas zonas de posible existencia de varices. Eso es lo destacable porque, según nos menciona, ese es un paciente que ha sido tratada las varices de una forma estética. Más por dentro, todo sigue prácticamente igual. Y esto es el desarrollo del algoritmo que han ellos formulado. Efectivamente. Ahora, por ejemplo, vamos a pasar al caso de pie diabético. Nuevamente, vemos una imagen que a simple vista es normal, pero si nosotros tomamos la imagen térmica, podemos ya observar una diferencia de calor en ambos pies. Entonces, justamente esta diferencia de temperatura es la que nos va a indicar las anomalías en el pie diabético. El pie con la imagen más, digamos, saturada es el pie enfermo. Exactamente, es el pie enfermo, el pie que presenta las anomalías. Y finalmente, pues, vamos a mostrar lo que estamos trabajando ya más reciente, el tema de anomalías en las mamas, ¿no? Nosotros acá podemos ver una fotografía directamente térmica, ¿no? Ustedes entenderán. Vemos ahí una mancha, en este caso un punto frío, ¿no? Que nos va a identificar la anomalía que se presenta. En una mama está más desarrollada y en la otra ya se ven ciertos indicios de inicio de estas anomalías. Hay que resaltar que obviamente eso no descarta y, bueno, no reemplaza procedimientos médicos. Sin embargo, es un indicador necesario y que, digamos, todos podemos de alguna forma hacerlo desde casa, pero que aquí, en este lugar, vienen desarrollando, y más peruanos en todas partes, vienen desarrollando de esta forma y haciéndolo, digamos, que la medicina llegue a la palma de nuestras manos, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos trabajando el tema de la prevención porque, lamentablemente, en nuestro Perú, la cultura de la prevención está muy caída. Los pacientes, las personas van al médico ya cuando la enfermedad está muy avanzada. Entonces, necesitamos generar más cultura de prevención y, pues, el uso de las cámaras térmicas nos ayudan con ese objetivo. Claro que sí. Con la imagen de la cámara térmica, ¿no? Y cómo esta realmente funciona y los beneficios que podemos tener, sobre todo, en prevención, vamos a regresar con ustedes en Estudios Centrales, Julio. Bien, Martín, muchas gracias. Entonces, bueno, ahí está el aporte de la investigación en una universidad que contribuye, en este caso, a atender problemas de salud, o al menos a detectar si es que hubiera algún riesgo de tener alguna enfermedad. Pues bien, ahí está. Hay que felicitar a nuestros científicos por este trabajo. Interesante. Muy bien.